hola familia por fin les traigo el vídeo sobre la apertura de las vegas espero que sea un vídeo corto lo quiero hablarles sobre el estrés test cuando se va a abrir la ciudad cuando vamos a poder comprar y así es que espero que no me tarde tanto pero en fin este documento una vez más está en el barrio en la sala de eventos de aplan la ciudad se va a abrir el viernes 10 de junio a las 10 de la mañana tiempo del pacífico en vivo porque los que vamos a estar en las vegas vamos a estar con los de aplan durante la apertura va a estar muy emocionante ver cómo se comportan ellos cuando las cosas no salgan bien va a ser interesante ver cómo nos ven todos enojados si el juego no funciona pero pongan eso en sus calendarios 10 de la mañana tiempo del pacífico también lo que tienen que saber dónde está si el 20% de las propiedades serán fsa no habrá muchas ustedes que son jugadores nuevos o que aún no llegan a nivel pero no van a tener tantas opciones como en queens o en detroit así así es que sepan esto antes irá hacia las vegas la ciudad se va a lanzar en forma de en modo vainilla quiere decir que las colecciones no vamos a saber las colecciones las colecciones se van a revelar una semana después del lanzamiento el estrés es es el martes 7 de junio a las 8 m pt es en aproximadamente casi 40 y 48 horas las tarifas de envío por para visitar a las propiedades vamos a vamos a pagar entre 10 up ex hasta 50 up ex lo máximo son 50 lo mínimo son 10 el promedio cuando compramos una propiedad siempre va a estar empezar a 20 up ex lo que cobrarán por visita vamos a tener un aeropuerto terminales de autobús no habrá terminales de tren habrá entre 14 a 20 propia entre 14 a 20 colecciones el 20 por ciento serán las propiedades serán fsa para los nuevos jugadores y nivel de buscada de tesoro es el 4 me perdí del registro de las ventas de las terminales no me acordé con tantos anuncios la verdad que no me inscribí para para poder comprar una terminal pero todo esto ya pasó van a tener 20 terminales del aeropuerto es muchísimos y en lo que costó una terminal de aeropuerto 1.400 dólares y una de autobús 320 al día de ayer si el día de ayer subí un vídeo explicando cómo usar el bot a plan guide se los recomiendo espero que lo vean porque les va a dar la información de cómo viajar desde la ciudad que estén hacia las vegas de la forma más económica se van a tardar más pero se van a ahorrar muchos supex o de la forma más rápida pero les va a salir un poquito más caro aquí está lo del estrés test será a las 8 de la mañana tiempo del pacífico el martes y será en el barrio de winchester las vegas regresamos aquí al juego para que vean esto familia aquí en el juego está el barrio de winchester lo busqué en el google maps y parece ser todo esta sección aquí entre la calle del sara el sara y el de ser bien que son aquí desde esta línea azul se bajan se vienen a la derecha todo y siguen todo esto hasta llegar aquí hasta autopista se suben y aquí está la avenida sahara pero conociéndolos se hablan siempre cambian los límites de los barrios pero parece que será en esta sección familia ok y después vamos a ver que sigue y si no han participado en estrés test muchísima suerte porque muchas veces sí se pone muy estresante si todo sale bien y ellas en la apertura el viernes a las 10 de la mañana solamente se van a abrir 77 mil propiedades y nos van a avisar cinco minutos antes de que abran todas las propiedades y aquí nos dice que si por alguna razón tienen problemas van a demorar la apertura que más había por acá había otra información el estrés test a aquí esto aquí cuando hicieron algo una apertura en otra ciudad no me acuerdo cuál y en el estrés test nos dieron piñatas y nos dieron más sense para que podamos participar cómo salen las piñatas durante estos estrés test que tienen simplemente cuando ya se abran las propiedades que hayan se puedan comprar vamos a tener que seleccionar una propiedad que ya esté comprada verdad y activar los tesoros y si nuestro explorador está pasando por esta área por todas estas áreas vamos a poder detectar cualquier piñata que esté por donde pasó nuestro explorador así es como van a salir entonces nos van a recompensar por participar en el estrés test quieren quieren que muchos jugadores participen para que podamos para que puedan ver si realmente todo va a salir bien o no ese día creo que es lo más importante lo más probable es que se pueda viajar desde mañana a las vegas así es que les recomiendo que viajen cuando puedan pero también pónganse a pensar en qué eventos van a participar ustedes vamos a tener muchos eventos desde el lunes por ejemplo la de la cacería de tesoros que se van a hacer en diferentes ciudades así es que les recomiendo que piensen en eso otra cosa que muchos miembros estaban confundidos no entiendan y espero que que ya haya entendido también dice que las vegas se lanzará con una estrategia modificada donde las propiedades se desbloquearán gradualmente esto significa que la apertura inicial incluirá 77 mil propiedades y sólo se expandirá dependiendo de la demanda del mercado desde los ángeles que es los ángeles detroit y queens abrieron toda la ciudad y esas ciudades aún no se han venido no se han vendido en su totalidad y esto está haciendo que los precios de las propiedades estén bajando muchísimo y las ciudades estén tardando en vender por completo entonces dependiendo de la demanda van a ir abriendo propiedades no sé tal vez una vez por semana no sé cuántos miles de propiedades van a empezar a dejar que compremos aquí dice como siempre todas las colecciones serán tokenizadas antes del lanzamiento de las vegas eso quiere decir que en el blockchain van a identificar cuáles son las colecciones después del lanzamiento inicial se revelarán todas las colecciones relacionadas con las propiedades lanzadas una semana después como siempre lo han hecho nos dicen estas son las colecciones y las propiedades que aún no se han comprado las van a bloquear primero para subirles de precio siempre han hecho eso las colecciones restantes se mantendrán se mantendrán hasta que se desbloqueen las partes restantes de las vegas todas las propiedades de colección que cobran propiedades bloqueadas y desbloqueadas tendrán un nuevo precio en el momento del lanzamiento para reflejar el valor del mercado creo que ya es todo familia un video cortito que bueno no se les olvide vamos a estar en el disco ahí tratando de ver cómo vamos a trabajar juntos para poder tener una buena estrategia y ayudarnos con los eventos que vienen especialmente con los eventos de las colecciones y la del lighter up upland donde tenemos que resolver pistas en el juego en diferentes ciudades vamos a estar en el disco a las 11 de la mañana tiempo del pacífico este día entonces como en dos horas más o menos le haremos un ping a todos para que si se pueden unir ahí estaremos bueno familia muchísimas gracias buena suerte esta semana de Génesis no se les olvide dejarle un like si les está ayudando el video hasta luego familia que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso chau